El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. Como les iba diciendo, ustedes ya saben quién es mi artista musical número uno de todos los tiempos. Michael Jackson, por las razones que ya expliqué en un video. Casualmente el video más visto en este canal. Pero, en este video te voy a hablar de quién fue y sigue siendo, para mí, el mejor vocalista de rock de la historia. Hablemos de Freddie Mercury, no de Queen, de Freddie Mercury. Espérate, aguanta. He visto gente tratando de comparar o de hacer un versus entre Michael Jackson y Freddie Mercury. ¿Yo por qué haría eso? Eso es como comparar las mejores uvas con las mejores cerezas. ¿Me entiendes? Volviendo a Freddie. En este video no te voy a hacer la biografía completa del man porque, la verdad, hasta donde sé. Hay como 3,662 videos de eso aquí mismo en YouTube. Si tú ingresas en el buscador, el nombre, Freddie Mercury, vas a poder pasar como dos semanas sin salir de tu casa viendo videos de la biografía de él. Así que yo... En verdad no veo la necesidad de por qué tenemos que hacer un video. Pero, de todos modos, como es un video que les debo hace tiempo, les voy a hacer un resumen chombal. ¿Ok? Vamos. Let's go. Farrokh Bulsara. La voz. Escucha lo que va a salir. De mi boca. Para mí, es el mejor vocalista del género rock de toda la historia. Como en algún momento yo creo que les expliqué que los géneros tienen que tener características, en especial el rock, para ser considerado rock. Una de esas es la voz del cantante o el vocalista de la banda. Para ser cantante de rock debes tener una voz especial. No cualquier persona funciona como cantante en ese género. Por ejemplo, si tú pones a un cantante de salsa a cantar rock, se escucha ridículo. Ejemplo inexistente. A menos que sea el difunto Tito Rojas. Una vaina así. Lo digo porque salvo muy pocas excepciones. Para ser cantante de rock tienes que tener un registro vocal fuerte. Y estar cómodo gritando mientras cantas. Y si tienes una voz ronca, mejor aún. Ok, en el caso de Freddie Mercury, su habilidad como vocalista sobrepasaba las expectativas de ese género. Más o menos como si pusieras al piloto de un Jet 787 a volar una avioneta. Así. En otras palabras, como cantante, estaba sobrecalificado para el género. Como les comenté en el jubilado Awards versión pop anglo, Mariah Carey era un fenómeno. Por su rango vocal de cinco octavas. Freddie Mercury tenía un rango vocal de cuatro octavas. Eso en un hombre es impresionante. El man estaría bien ubicado en otro género, como la ópera. Bueno, más que amor, yo creo que fue una admiración que él sintió. De ver que podía hacer ciertas cosas que a lo mejor a él le hubiera gustado poder hacer. Porque algunas las hacía. Tenía una gran voz. Sí, era una voz de barítono. Y cuando yo le dije, ¿por qué no grabamos un dúo de barítono y soprano en su casa en Londres? Me dice, no, porque la gente si me hubiera cantar de verdad. Que le parecería como si traicionara a su público y a su gente. Y era un compositor que tocaba el piano excelentemente. Como acaban de escuchar, él era barítono. Si tú no sabes qué es barítono, vas a tener que esperar porque tengo frío. Ya vengo. Una eternidad más tarde. Las voces masculinas en el canto son cuatro. Bajo, que sería la mía si yo cantara. Barítono, que es el caso de Freddy. Voz intermedia. Tenor, que es alta, tipo Bruno Mars. Y contratenor, que no es muy común. Son cantantes más enfocados hacia la ópera, música barroco, vainas así. Es lo más alto que da la voz de un hombre. Entonces, en el caso de Freddy, lo que pasa es que su voz de pecho, normal. A pesar de ser barítono, cubría muy bien el bajo y el tenor. O sea, los dos rangos adyacentes a la suya, natural. El mejor ejemplo de eso es el principio de Bohemian Rhapsody. En esa grabación, las cinco voces son de Freddy. Él lograba ese rango, probablemente por una vaina que se llama pliegue vestibular. O lo que a veces llamamos falsas cuerdas vocales. Estas son unas membranas que no deben emitir sonido. Pero hay gente que tiene la habilidad de usarlas. Se cree que Mercury tenía esa habilidad porque, de otra forma, es muy difícil hacer las cosas que él hacía cantando. Primero, el vibrato. El vibrato en el canto es la habilidad de poder hacer leves variaciones dentro de una nota. Por ejemplo. Un vibrato normal varía entre 5.4 y 6.9 hertz. El vibrato de Freddy podía llegar hasta 7.04 hertz. Lo cual no es normal. Es bastante rápido. Él podía cantar suave y sutil. También podía tener como un gruñido gutural. Pero en donde realmente aprecia su rango vocal. Son en momentos así. Habilidades musicales. Los dos mejores instrumentos para la composición musical son el piano o la guitarra. Y Freddy Mercury tocaba ambos. Fue educado musicalmente desde niño. Y encima de eso estudió diseño gráfico y artes en Inglaterra. Porque él no nació en Inglaterra. Él nació en el sultanato de Zanzibar. O sea, hoy día Tanzania. Entonces ya con eso tenemos cuatro puntos a su favor. Nace con esa voz. Toca instrumentos. Compone música. Y encima era un showman. O sea, en tarima era un monstruo. Ahora vamos a la otra parte. La anécdota. También ya les he dicho. Todos esos talentos. Casi nunca vienen en una personalidad normal y ecuánime. No. La mayoría de las veces viene acompañado de bipolaridades. O personalidades muy complicadas. Como Michael Jackson. O el mismo Freddy Mercury. Casualmente esos dos se conocían. Pero no cuajaron bien. Porque tú sabes que dos locos se aman o se odian. Tú me entiendes. Y ahora una historia que a nadie le importa. Aparentemente Michael Jackson se alejó de Freddy Mercury. Porque dice que era muy loco. Como si Michael fuera normal. O sea, es un man que tenía de mascota un mono. Y una llama. Se alejó del otro porque dice que un día en una fiesta en la casa de Michael. El compa como que se pasó en drogas. Pero si le preguntas a Mercury por qué la vaina no funcionó. O sea, la otra cara de la moneda. Dice que porque un día que iban a empezar a grabar en el estudio un tema que se llamaba. Que se iba a llamar. Victory. Pues nunca salió. Obvio. El día que iban a empezar a grabar ese tema. Michael Jackson llevó al estudio. La llama. Ajá. Una llama que escupe. En un estudio. Y Freddy Mercury dijo esa vaina no es pa' mí. Y se acabó la grabación. Pero aparentemente otro día en el estudio sin llama. Empezaron a grabar una. Victory probablemente. No. 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 Pero nunca la terminaron. La personalidad. Para empezar, él tenía un complejo con sus dientes, porque tenía una sobremordida. O sea, una condición que hace que los dientes superiores estén como más salidos que los dientes inferiores. Eso ocasionó que él fuera súper retraído y tímido, hasta que le pusieras un público enfrente. Ahí se transformaba completamente en otra persona. Tenía adicciones a todo tipo de sustancias. Que asumo que por eso Michael Jackson se alejó de él. Como si Michael fuera normal. Entonces, él admiraba mucho a Boy George. Pero no por su música, sino por su imagen. O sea, Boy George era abiertamente un travesti en los años 80. Tú sabes lo adelantado que estaba eso. A Freddie Mercury nunca le hicieron falta ganas de hacerlo. Pero Boy George lo hizo primero. Recuerda que estamos hablando de los años en que la homosexualidad en Europa apenas estaba dejando de ser un tabú. Empezaba a normalizarse. Pero de todos modos, en esos tiempos, o eras heterosexual o eras gay. No había nada en la mitad. Y Mercury jamás habló abiertamente de su sexualidad. La cual cambiaba. Al principio, cuando peleaba con el sentimiento, se comprometió con ella. Mary Austin. Pero ya después, con el tiempo, cuando dejó de tener ese conflicto interno, empezó a consumir amores del mismo sexo. Y a veces, como para no perder la costumbre, incluían a una integrante del sexo opuesto. O sea, recuerda que en esa época ser bisexual no era una vaina. O sea, imagínate cuando apenas se estaba normalizando la homosexualidad, que él se saliera con que le gustaban las dos vainas. Como complicado. Pero finalmente se llegó a saber que Freddie estaba atraído emocionalmente hacia las mujeres y físicamente hacia los hombres. Lo cual, bajo mi criterio, igual sería homosexual. Porque lo que cuenta es como lo físico, ¿no? Bueno, pero de todos modos, cuando hay una persona del sexo opuesto en la ecuación, se considera bisexual. Problema resuelto. El final. Después de una vida artística súper exitosa, pero una vida sentimental catastrófica. En 1987 fue diagnosticado con VIH y nunca le dijo nada a nadie. Hasta el último momento, cuando dejó de tomar sus medicamentos para acelerar su muerte. O sea, aceptó su destino. El 23 de noviembre de 1991, a través de un comunicado de prensa, anunció que era positivo para VIH. Y al día siguiente, murió. Por complicaciones del síndrome y específicamente una broncopulmonía. Entonces, ya tú ves como todos los talentos del mundo se combinan en una persona, con tantos conflictos. Personalidad complicada y doble, combinada con una sexualidad ambigua, pero en la época incorrecta. Y un final trágico, igual que Michael Jackson. Detalles diferentes, pero el mismo final. Entonces, después de haber escuchado todo este resumen de la vida de este artista, espero que estén claros de que hoy día no existe nadie parecido, ni en talento, ni en personalidad, que se pueda comparar, pero es que ni de forma remota, a Freddie Mercury. No me interesan sus números ni cuántos éxitos tenga ese artista o producto. Ese tipo de ícono musical no ha vuelto a nacer, o por lo menos no lo hemos conocido aún. Farrock Bulsara, Freddie Mercury. Para mí, el mejor artista de rock de todos los tiempos. Te lo dijo el chombo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.